Con una fuga de gas ardiendo que estaba afectando las fachadas de los edificios adyacentes. Por tanto, nuestra actuación ha consistido en proteger los edificios para asegurarnos de que en ningún momento se iban a encendiar las viviendas. Y a partir de ahí nuestra actuación ha sido esperar que acabara la fuga de gas. ¿Ha habido un herido? Ha habido un herido. Por lo visto ha habido un herido que está ahora mismo, según he estado informada yo por el SEM, está en el Valle de Ebrón. Y entonces ha habido varias personas atendidas por crisis de ansiedad que no se han desplazado a centros hospitalarios, han sido atendidas aquí mismo. Esa es la información que tengo de momento. ¿Ha dicho que se han tenido que votar varias heridas? No lo sé exactamente. Nosotros hemos hablado con los técnicos de gas y lo que les hemos pedido era que cortan el suministro. Eso se lo tendría que preguntar a ellos que son los especialistas. Y es un herido que no se han desplazado. Gracias por ver el video.